No todo fue la llegada, lo lindo, la historia, sino que además hubo buenas y malas como estas, mirá. Real también se acordó de Daniel Rinaldi, con el cual se agarró por unos dichos más desubicados que todos sus acos juntos. Y a otros que pasaron por acá, la verdad, detestables. Rinaldi, lo que hiciste hoy, la verdad no tiene perdón y creo que no tenías ningún derecho. Creo que yo no me lo merecía, creo que estás mintiendo además. No sabés un carajo, no podés meterte con mi hija, no podés hablar de mi hija sin conocer absolutamente nada. Nadie te dio bien en este entierro, sos un boludo que necesitas cámara y te estás agarrando de este tema sensible. No tengo drama en qué opinés sobre el tema. Ahora, involucrar y decir que una de mis hijas somatizó, si alguien te está dando letra, te está dando muy mala letra. Si querés averiguar, hablá conmigo, yo sé que no te da la cara para hablar conmigo, porque así como viste como un cobarde de este programa, sin siquiera saludarnos. La relación terminó mal a partir de que Dani se fue del programa, aparentemente sin saludar. Esto lo enojó a Rial. Yo lo hablé con Daniel. En realidad no terminó de arreglar nunca las condiciones en las que iba a estar dentro del canal. Sos un cobarde también que no sos capaz de llamar para preguntar. La verdad, demostraste lamentablemente una clase de persona que yo desconocía. Me decepcionaste como persona y como colega, porque ni siquiera sos capaz de llamar para averiguar la otra parte. Pero está todo bien, ya está. Pero me decepcionó mucho lo que hizo. La gente que teóricamente no me quería, se portó mejor que vos. Mirá vos, teóricamente no me quería, se portó mejor que vos. Si habremos hablado, si hacíamos esa nota o no la hacíamos, hoy tenemos la palabra de Jorge Rial en nuestro programa, hablando de su romance con la niña Loli. Saber cómo estás viviendo este momento en tu vida. Perfecto, bien, como vive uno cuando se separa y rehace su vida. Con todos los va y vienes de esos, pero nada, agradecerle. Sé que Viviana tomó una posición en este sentido de mucho respeto, cosa que le agradezco mucho. A mí me alegra mucho que él sea muy feliz, que él esté muy feliz en este momento de su vida. No miento, no cuento nada raro. Pasó lo que pasó y punto, ¿viste? Y lo cuento, no tengo por qué ocultar nada. ¿Por qué ocultar algo que te pase y que te hace bien? Al contrario. Yo me enojé mucho la semana pasada cuando en Twitter decían que yo iba a traer a la mujer, a la ex mujer de Jorge Rial al programa. De hecho, hablé con mi abogada y le dije, yo no tengo Twitter y por favor aclará en algún medio que no está invitada a este programa. Yo la verdad que quiero ser o conventillo. Bien, esto habla también de un crecimiento, de una madurez, de un avance, digamos que se puedan evaluar cosas a nivel personal, humanas, más allá de lo que fue la competencia o de lo que es la competencia en este medio, ¿no? Y uno tiene que aprovechar algunos momentos que te da la vida. A mí me dio uno y lo estoy aprovechando. Todo lo demás, hoy lo veo más chiquito. Me encanta que a Jorge le vaya bien, que esté feliz. La verdad es que hace mucho que no lo veía en una nota, bueno, obviamente para nosotros mucho menos, y a mí me gustó verlo relajado y me gusta que la gente se enamore. La gente, digo, tu entorno y el público, ¿cómo respondió? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Qué opiniones? Sí, dividido, como toda la biblioteca. La mitad de la biblioteca te putea, la otra mitad dice que eso es un fenómeno. Pero las opiniones que me interesan son los amigos, mis hijas, sobre todo la cosa. Está todo bien. Y de verdad que a mí me emociona un poco hablar, así que no sé qué voy a hacer después cuando lo cuente, porque me revuelve, me remueve muchas cosas. Y fue una pelea muy fuerte la que yo tuve con él, una pelea mediática, por seguramente un malentendido de nunca terminar de aclararlo personalmente. Y después todo lo que ya conoce todo el mundo, pero la gente tiene que ser civilizada, tenemos que madurar, el tiempo nos tiene que pasar bien a todos. ¿Mensaje para Viviana para cerrar la nota? Nada, lo que te dije antes, un beso, gracias. Sé que tuvo mucho respeto con este tema y cosa que le agradezco. Así que eso, un beso. Lo más lindo de todo, no sé qué opinan ustedes, es que cuando ves a un tipo o una mina con una sonrisa, oreja a oreja, si está dentro del auto de ventana a ventana, me parece que ya está o no. Otra piel, otro semblante. Igual yo nunca pensé estar viva para ver esas palabras lindas que se dedican real y canosa. Todo puede mejorar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y es bueno que pase también. Sí, es bueno, pero es increíble. El amor, el amor, el amor, tiñe todo, pelado. Claro, vos de repente la estás pasando bien, tenés la sonrisa, como decía Oreja Oreja, que te vas a estar peleando. Para los dos, en las dos partes, me parece que están enamorados, felices y ya está. Y hablando de eso, de los lindos vínculos, los lindos que se llevan, Granata y Marengo, Marengo y Granata. Por favor, hoy a la mañana. Que nunca hay un quilombo, nada. Nosotros la tenemos medicada, Granata. Anda muy bien, anda muy bien. Dimos justo con la noche. La patita abajo de la mesa la hace así, porque cuando ayer nos saca una patada caráctica. Pero estamos bien. No, no, no. Pero parece que esta mañana, en un programa que conduce una tal Pamela David, no sé si vos la conocés. Pero no tengo ninguna incidencia en los tapes, ni nada, nada, nada. Decímelo a mí, que cuando va el tape digo, ay, la puta que va a salir. Pero después yo sé cómo me enteré, yo estaba en el médico, me están haciendo la cola y todas las cosas que te hacen. Mirá, no me digas que a vos te estaban haciendo la cola y la otra estaba tiqui, 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 tiqui. No, los cobros. Sí, 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 el electro. El doctor Mühlberger, que no es casi divina. Ese Mühlberger la pasa bien, está en los culos conocidos. No, las chicas que laburan con él. ¿Los pone él? ¿Qué cosa? Digo, él. Los aparatitos. No, 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 las chicas que laburan con él. Lo conozco el doctor igual, si va, me parece el niño. Es todo vendas, o sea, pero él alguna vez te... No, él en la cara. ¿Qué tipo de aceite de avión usa? Perdón. Por Dios, por Dios. ¿Carlos usa de esto o no? No, no, todavía no, pero ya te digo. Hagamos una cosa, mire y aprenda, porque de esto sí hay que usar, que son guantes. Fíjate el despelote que se armó. Después de unas vacaciones en Hong Kong, desde donde no nos trajo ni un alfajor, Marengo volvió a la tele e hizo un descargo contra Granata con un delay de solo cuatro semanas. Rocío, ¿querés darle a Amalia? Dale, pero buscate una nueva acusación, siempre diciendo lo mismo. Hablale a la cámara o a las chicas que no tuvieron programas en tu ausencia. A las chicas. No, que les pido disculpas. ¿Para quién le hablás? ¿Para quién le hablás? Yo tengo tape de quién habló de vos en tu ausencia. ¿Los vamos a ver? ¿Los vamos a ver? Por ejemplo, a Amalia Granata. No, 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 tampoco es una persona con la que pueda tener una discusión interesante. ¿Qué puedo discutir con Marengo? Es una chica burra, ¿entendés? No puedo discutir con vos, con mi pareja, con ustedes. Es muy limitada. Está el departamento que ella tiene en Las Condes. ¿En Las Condes? Sí. Ah, la mierda. Las Condes es un barrio exclusivísimo de Chile, mejor. Un tres ambiente. ¿En Las Condes? Un tres ambiente a Las Condes. Ah, mierda, se gana bien en Chile, carajo. Lo que ella dice de que yo dije que las... ¿Es de ella? A Amalia me quedé bien, pero digo, o se pone, a ver, yo pago todo ante la AFIP, ¿cómo hizo? Es envidia, digamos. Si hay alguien para investigar el patrimonio de Marengo en la AFIP, creo que no tiene por si granata a investigar cómo te compraste el tres ambientes o la camioneta. Eso me parece que viene por celos, envidia, que no está bueno. Pero le quiero agradecer a la producción y a Amalia, que mientras que yo estaba disfrutando con mi familia en Dubái, Hong Kong, Hong Kong Disney, ella y muchas otras chicas hablan de mí y, bueno, me doy motivo para estar tal vez sentaditas en algún programa y pasar una tarde a grabar. Pueden venir si no, ¿no? Ustedes tienen que entender que yo la conozco a Granata hace muchos años. Mucho hace cuánto, ¿cuánto? Un par de años, un par de... Ella es otro, lo que pasa es que hoy es conductora, ¿no? Es conductora, hoy, bueno, es mamá, hoy es inteligente. Y hoy cambió la imagen. Un humor, un humor, hoy es inteligente. Un humor, pero cambió la imagen. Una pergolín, ella dice que es muy cool. ¿Este conflicto se inicia en Chile cuando compartieron un nombre en Chile? No, no compartí ningún nombre con ella. ¿Del Chino Ríos, no? No. ¿De quién fue? ¿Tú, yo de ella? No, era mi amigo que yo se lo presenté. O sea, yo le invito a ella a una reunión que yo había hecho en mi casa. Se conocen y ella después le roba el registro de conducir y fue a un programa y cuando el Chino Ríos la negó, tipo, no, yo no te conozco. Y ella dijo, ay, yo te conozco, yo te conozco. Y le mostró el registro de conducir. Mi amigo. Cuando Amalia estuvo aquí en el programa. Lo que pasa es que no recuerdo si fue en el corte, tal vez si fue en el corte no lo pudo contar. Ay, qué. A ver, escéselo. Ella me contó lo que pasó con el Chino Ríos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contálo, teotidálo. Contá pistas. Ella contó. Ella dice que salieron. Y que él estaba alcoholizado. Claro, y que él como que se fue de copas y entonces después no pasó nada porque el Chino estaba destruido. A ver, el chico este tiene serios problemas, si no, bueno, pueden llamar a Chile, como dice ella, graves problemas de alcohol y ese día quería manejar en un estado imposible donde no podía ni caminar siquiera, o sea, imagínate. Entonces yo agarré y le dije, me lo sacó, le sacó la licencia, no podés ir a ningún lado. Y le saqué la licencia para que el chino no maneje en ese estado tremendo, porque tiene, ahora no sé si lo habrá superado, pero tenía graves problemas con el alcohol, era alcohólico. ¿Por qué? Y bueno, y yo me quedé con la licencia. Entonces cuando empezó, el pibe dice, no, yo esta chica ni la conozco. Sí, flaco, así me conoces, mira, tengo tu licencia de conducir. Vean ustedes, si quieren tener una persona con tan poco código, yo en mi casa me gusta meter gente con código. Es el caso de Granata que jamás volvería a tener algo en común con ella. Me parece que una persona no tiene código, se portó muy mal y yo en mi casa y me rodeo de gente con buena vibra, con código y no es el caso, por eso la alejé del círculo. Yo cuando Amalia empezó con Robin Williams, yo ya estaba trabajando hace muchos años. Entonces dejen de hablar de lo que yo gané, porque yo lo gané hace muchos más años, trabajé mucho para tener lo que tengo. Disculpenme, pero la verdad que tampoco podemos desconocer que le está yendo bien y que laboralmente no. Pero bueno, estamos hablando de lo que... Basta de hablar de Robin Williams y de refregarlo. No, pero de gran hermano famoso, si tú lo sabes, yo creo que también es muy hábil para saber estar en los medios. Además de tener belleza y todo, tiene... Pico. Pero porque la esencia de una persona no la cambia. La esencia viene de cuna. La buena madera viene de cuna. Nos divide la vida desde que nací. A mí me dividen... Si no se conocían desde que nací. Pero por eso, me dividen que somos dos personas, estamos en diferentes niveles sociales, ya partamos de la base esa. ¿Qué es la base social? O sea, nunca me voy a mezclar con una persona que no está en el mismo... Sí, pero altura. Distintos orígenes, te lo digo, pero te pongo la firma. No, está bien. Que estamos viniendo de dos orígenes totalmente distintos. Y acá se está anotando. Está bien. Bueno, la gente del otro lado saca la conclusión. Qué discriminativa que está, porque discriminás, discriminás... Resentimiento. Estamos cayendo en el resentimiento. Que hay gente, Amalia, que es la única que te quede. Hay que discriminarla, porque hay que... O la matás de chiquita, o la discriminás después. Rocío, te vas a arrepentir. No, no digas amor, no, 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 para, para. Y es verdad lo que se dice de Marengo, que está con hombres quizás importantes como para ir trepando y llegar a tener un trabajo importante allá. Eso se habla allá, bueno, yo trabajé en televisión y ahí hay una productora y reuniones de producción y es lo que se habla por el atrás. Cuando yo cuento eso de que ella estaba con una persona muy importante de Canal 13, eso era como voz popular y entre todas, en el atrás de cámara. Sí, acá también, cuando decimos trepar, estamos queriendo decir otra cosa, en realidad. Entre líneas se lee, Rocío es un gato, entre líneas es la lectura. Sí, entre líneas, entre lo que quieras se lee. Digo, ¿cómo lo consigue que no paga impuestos por eso? Es más, cuando ella estuvo de invitada antes de que vayas a Dubái, ella habló de las chicas que van a Dubái. Y se insinuó como que las chicas van a prestar servicios sexuales. Sin embargo, esta moda de andar tirando acusaciones prostitueriles no es nueva, sino mire cómo todas se acusan de ser futuras habitantes del Jardín Botánico. ¿Qué es ese mail que está circulando? Sebas, ¿te llegó el mail anterior? Señor, te dejo el precio de mi servicio. La hora y media, 4.000 pesos. ¿A dónde vamos a ir a parar? Estoy harta que me saqué. ¿A dónde vamos a ir a parar? Te pido, por favor, no comentes nada a nadie. Mirá que me caca la vida si se filtra o algo. Para mí una barbaridad, sobre todo lo de 4.000 pesos por una hora y media. Escuchame. Porque con una hora lo vales, Andrea. ¿No lo vales? ¿Pero por qué hora y media? No, digamos, es dos horas o una hora, ¿no? Es una nueva modalidad. A mí nunca me cobraron por hora y media. O sea, ¿era por hora o era por dos horas, doctor? Ojo, esto es lo importante y quiero aclararlo para que no quede mal. Cuatro lucas normal. Convencional. Ah, la hora y media. ¿Cuánto cobra más o menos una chica así conocida? Y yo lo que sé de una que anda a nivel presidente, si eso le cobra como 10.000 dólares. ¿10.000 dólares presidente? O sea, cuando hay una cumbre de presidente, la escala. No, pero vos estás hablando de una chica que en algún momento se la relacionó con... Sí. ¿Con quién? ¿Cómo? Con un presidente, un expresidente del exterior. No cae, no cae, ¿sabes que no cayó? Me voy a tirar en un rincón para saber de qué están hablando. Hay un número ahí que figura como tarifa inicial del convencional. 4.000 argentinos. Es lo que cobraría esta chica. También, si te interesa, te dejo el link con el listado de las chicas con los teléfonos. Vale de Genaro, Noe Derek, Cintia Fernández, Gaby Mandato, Belén Lavallén, Daniela Cardone y las demás modelos. Aranceles VIP. Besos. Entre ellas... Nombra, claro. Gaby Mandato. Pero esos 4.000 pesos es lo que nosotros cobramos por presencias generalmente en el interior del país. Digo, ¿esto lo dicen por una presencia o por otra cosa? Convengamos que es un valor que yo no, pero ellas quizás lo están cobrando solo por presencia. Entonces me parece un cachet ilógico para relaciones, digamos. O sea, acabo de lo que te sorprende es que cobren poco y no que sean prostitutas. Yo no pongo las manos sobre fuego por nadie. Con todo el respeto del mundo, ¿alguna vez te prostituiste? No, jamás. ¿Me lo han ofrecido? Me lo han ofrecido en algún que otro momento. La realidad. Una vez que se estaba encargado en este público. ¿Cuánto plata te ponía, por ejemplo? Un señor me ha ofrecido 10.000 dólares en su momento y yo me lo haría llorar que estaba con mis viejos. Usted me cargará. Otra que no agarró. Bueno. 10 dólares parece ser distante. La verdad que me han ofrecido. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue lo más? Lo máximo fue 10.000 dólares. Ahora, el tipo de... ¿No la arraste? No. Cualquiera de las chicas hoy en día que estamos trabajando en ese medio, por un desfile, una presencia, una conducción, se cobra ampliamente más que ese número. Claro. Sí, está bien. Pero no digan eso. No digan eso. Porque queda mal. No, pero para tener un poco de lógica. Con el mail. Bueno, pero por ahí son 15. Bueno, está bien. Pero conducir estás una hora y media dándole al micrófono y le das al de carne. 15 minutos. Voy a decir una sola cosa. Amalia va a responder con altura. Voy a decir la segunda. Dijiste el tape, pero lo primero que dijiste es que la gata dijo y se armó un quilombo terrible. No, 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 hombre, no. Te lo pido, por favor. Ay, bueno, pero ella es así. Prende fuego. Donde pasa, prende fuego. ¿Qué va a hacer? Eso es producto para el asado. Sí. Vuelvo a lo serio que está pasando. ¿Te podés bajar de ahí? Te lo pido, por favor. Me pediste con altura, pelado. La otra vez le contesté desde la mesa. No, pero no, no, no. Pero escúchame, ahora, no, bueno.